Bueno, camaradas, vamos a empezar. La transmisión dice Mora Mora, la politiquería es puro show, no sirve, vivo a sur, Gabriel Puga. Buenas noches, camaradas, Rafiti, saludos a todos los de sur. Giovanni, mándame saludos hasta Jalisco, saludos, Giovanni. Antonio, desde Minatitlan, Veracruz, acá andamos chingándole. Bueno, miren, hay una cuestión de esta nota que vi, que la compartió Jalife. César Morón es director de la empresa encuestadora IMO y dice a los dirigentes de la agrupación Claudia por México en la rueda de prensa que no está seguro que gane Claudia, ¿no? Y ahí le contestan, lo que dijo es que en las encuestas verdaderas gana Claudia. Bueno, hay una guerra de encuestas, también hay cierres, Marcelo anda con todo, dando declaraciones, Sheinbaum, pues también anda ahí en la cuestión de a ver quién viene a más, quién está más fuerte. Vamos al tacho. ¿No quieres? Pero no sé quién sacó el tacho. Entonces, hay una guerra de encuestas, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién es más fuerte? Toda esa cuestión, se están peleando. Ya el 6 de septiembre se eligen Morena y el 3 a la oposición. Está muy cerrado todo por decir, acá hay un video de Santiago Crin. que este, está, es este viejo, la cola de hacer ejercicio, mira, hizo un video ahí, chequenlo nomás. Hola, aquí estoy en medio del bosque, descansando, respirando aire puro, puro, para que me dé toda la energía que sea posible para enfrentar lo que está por delante. Estoy pensando, pensando mucho en mi responsabilidad, pero también en la tuya. En lo que está por venir, tenemos que ir juntos, unidos, como nunca antes lo hemos hecho. Te invito a que pienses, te invito a que camines por el bosque, tomes el aire fresco, respira hondo y da el paso al frente. Hola, aquí estoy. Estas mamadas, ¿no? Bueno, la Chainbound, hay un reportaje que la están poniendo muy mal. Este proceso, no le puso una portada. Les pongo aquí las cuentas oficiales de Sur para los que quieran apoyar voluntariamente. Si no puedes, pues no apoyes, no importa. A veces se apoya con likes o compartiendo el video. O con otras cuestiones. Los que puedan apoyar económicamente, pues lo pueden hacer, ¿no? Prendí el abanico, a ver si no se escucha mucho, pero me trae el marcador. Dice Lalo, dice que hace carrera de velocidad para tomar hueso. Bueno, estos son los medios por PayPay, por las cuentas oficiales, lo que tú quieras aportar, ¿no? Dejen quito esta cuestión. Es el Movimiento Sur. Ah, aquí hicieron una caricatura. Este es como, es un activista. Se llama Cedillo, pero con, en vez de C, es con C. Subsecretario, necesito su asesoría para aplanar una curva muy incómoda mientras me encargo de los recortes necesarios. Viste desaparecidos en México. Urge tener otros datos, ¿no? Al estilo de antes, hoy hacen lo mismo. Salió también que exhiben una llamada de la Coordinadora de Documentación, Control y Gestión de la Oficina del Gobernador de Veracruz, Cuitlagos García, Consuelo, Chelo, Tomás, donde están induciendo apoyar con acarreo dinero desde el aparato del Estado. De hecho, el Cuitláhuac, la Claraluz, el Monterrey y su equipo, los Guadiana, los Durazo, la Marina del Pilar, la Laida Sansores, todo ese grupo está haciendo una corrupción al estilo priista para imponer a Chainbound, despilfarrando recursos, ¿no? Porque realmente nos están diciendo que no hay despilfarro, se hace la pobrecita, pero no. Entonces, sí hay despilfarro, y la Chainbound, pues, está con un descaro, pues, lo están apoyando casi toda la estructura de Morena, pero desde los gobernadores, presidencias municipales en Texcoco, la gente de Iginio, Delfina, pues, es un desmadre. No crean que es nomás así, que el hijo de López Obrador también está retuiteando para apoyando, Jalife le tira, no la apoya la Chainbound, pero está también otros grupos a favor de Adán Augusto, ¿no? Pero realmente el pleito va a ser entre Marcelo y la Claudia. Fíjate lo que presume López Obrador, que ya no hay desempleo cuando es una falsedad. Claro que hay desempleados, yo conozco muchos, es mentira, está inventando, pero ahora presume inversiones extranjeras, que no dice que es antineoliberal y que está en contra de todas esas prácticas panistas, priistas. La gente no sabe lo que es inversión extranjera, son los ricos extranjeros. O sea, que están llegando ricos extranjeros a saquear a México, porque ¿a qué vienen? A robar, es lo único que viene. Entonces, presume que como nunca hay inversión extranjera, en vez de presumir otras cuestiones, ¿no? Que ya hay un sistema de salud, que ya se acabó la inseguridad, que ya no hay narcos, que hay una alfabetización al 100%, que hay agua para todos de calidad, que los alimentos no están caros, que ya hay vivienda. Entonces, la Cheyman trae un desmadre con la cuestión de los damnificados. Por eso le pusieron una portada y que hay mal manejos y que se robó el dinero y que las cuestiones de vivienda es a endeudarlos. Y le echó el chingazo a la Cheyman en un tuit de que ella repartía la revista Proceso y ahora se están prestando como atacarla, ¿no? Haciéndose la pobrecita de la Cheyman. El Jalisco, pues, está encantado. Pero la inversión extranjera, los pejes zombies ahora apoyan la inversión extranjera. Entonces, ¿no son de izquierda? Son iguales al PRI y al PAN. ¿Por qué es lo que presume Salinas, Calderón? Calderón presume, mira, inversión extranjera directa, más de 10 mil millones de dólares cuando andaba Calderón. Es lo mismo que está presumiendo Obrador, como si eso fueran políticas a favor del pueblo. Díganle a los pejes zombies que su presidente es igual a Calderón en esta materia. Apoya el sistema capitalista a los ricos y lo presume. No tiene nada de izquierda. Deberían de estar presumiendo otras cuestiones, ¿no? Pero ahora resulta que son muy parecidos a Calderón. Y lo ponen en cadena nacional. Atacan a la comunidad del Caracol, nuevo Caracol, en la Sierra de Guerrero, con bombas lanzadas desde drones. Hay una disputa entre el control de la plaza, entre los tlacos y la familia michoacana. A ver, ahí llegó Morena, ¿por qué no resuelven el problema? En Guerrero. Que no está la Evelyn Salgado, y que el Salgado no era mafioso. Ese grupo también está apoyando a la Cheima, ese grupo mafioso. Con dinero y todas esas cuestiones. Y están los grupos criminales haciéndose como en los tiempos calderonistas o priistas. No hay cambio, pues. No hay un cambio realmente en la política económica. Luego hay otra cuestión. Que se está viendo nepotismo. Soy Robledo destapó a la prima hermana de AMLO para buscar la gobernatura de Chiapas. O sea, lo bajan a ese güey porque la prima hermana de AMLO quiere. Manuela del Carmen Obrador es esa que está ahí. Que no tiene nada de política más que familiar de AMLO. Al viejo estilo del PRI o del PAN. Y de todos esos partidos, meten ahora a la familia de López Obrador. Que quieren hueso. Puede haber una presión de las bases que se quejen. Y digan, no, esto está mal. Y ponen a otra persona, ¿no? Pero ya se está viendo que la quieren imponerme. Aquí está la revista Proceso. Como le está echando chingazos, ¿no? Es un reportaje sobre los damnificados que pasó. Y ella, pues hay, la nota habla de la cancelación de proyectos, endeudamiento con créditos millonarios. Y la Cheymon se enojó y mandó el tuit, así. Tuve el privilegio de conocer a Julio Cheres, dice, periodista y persona excepcional. Llegué a repartir como voluntaria la revista Proceso. Y el autoritarismo del gobierno no permitía su distribución comercial. Es una desilusión y una pena en lo que ha derivado este medio escribido en redes sociales. Porque le están echando chingazos. Con el sábado la pusieron. La portada de ella es clave y así. Y pues le están tirando, ¿no? Damnificados del sismo de en septiembre del 2017. Donde se lucró con las viviendas que iban a entregar. Se les impusieron condiciones injustas. No les dieron nada. Incluso los endeudaron. Y se utiliza para propaganda de su campaña, ¿no? Entonces la vieja está enojada. Está enojada por esa portada que le hizo Proceso. Y puede beneficiar a Marcelo, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Aquí está el hijo de López Obrador. Pues, apoyando a la Cheimo, ¿no? ¿Qué chingados anda haciendo metiéndose en la elección? El hijo de López Obrador. Mira, así en Culiacán. La vieja Carrió y todo. Y el hijo de López Obrador retuiteando, ¿no? Ese tipo de propaganda. Con ella nomás. Retuitea nomás a favor de ella. Y ahorita trae un pleito con la Xochitl porque dijo que no tenía decencia. Y al morro huevón también le dicen que en él no tiene decencia. Que porque anda en carros millonarios. Y es un burgués, es un huevón, es un farsante. Y pues hay mucha contradicción para que se esté metiendo quien es decente, ¿no? Los huevones no tienen decencia. Mira, este video que lo vi, sale la generación X, es el vato que está caminando por encima del agua, ¿no? Los otros dos morrillos no saben qué hacer, que es la generación de cristal. Es lo que les decía, que hay una generación que no sabe hacer nada, ni siquiera hacer un cambio de aceite, cambiar las llantas del carro, planchar, lavar, ¿no? Eso ya es algo muy fuerte. Todos les hacen, son unos inservibles. Y llegaron a la política también esa generación de cristal. Que no saben de política y se la juegan y lucran y nomás engañan a las personas. Entonces, todo lo que hacen hoy en día las generaciones estas inservibles es ir contaminando a las demás personas. O sea, hoy la gente dice, se la juegan de saber básquet y no saben básquet. Se la juegan de saber de política y no saben de política. Se la juegan de tocar guitarra y no saben tocar guitarra. Todo es lucro, lucro, sacar dinero, aprovecharse de los inútiles, de los más tarados de ellos, con la propaganda o como borregos. Entonces, ese video, los dos morrillos, esos no saben cómo cruzar una calle con agua y el otro güey camina como si nada, ¿no? No digo que todos sean así, pero sí hay una nueva generación de mujeres, hombres, que son unos inservibles y van a llevar a este mundo a la destrucción. Porque ya no va a haber gente que sepa hacer algo. Entonces, pues los países se van a quedar en semidesarrollo porque no saben. O sea, desde la escuela todo está mal. Nomás están estudiando, no aprenden nada en las escuelas y vienen generaciones por culpa de los papás que lo están haciendo completamente inútiles, ¿no? Y no sirven, esa madre no sirve. Me tocó un caso, a ver, ¿qué me tocó? Era esta cuestión de la generación de inútiles y llorones y todo. Ah, pues en internet no entré en foro ahí, que era como pro Marcelo, pero había gente que no era de ningún partido, ni seguían a Marcelo, ni a nadie. Antisistema, pues, que no creen en ningún político. Y se me salió al final decir pinche vieja a la chainball, ¿no? Dije, pinche vieja, así dije, puta, el que estaba ahí, que es acusado, ese baboso, se llama Alberto Scorcia, no sé qué, y lo tienen los pendejos como si fuera la gran chingonería. Es un horrible ahí que se la juega. Una tal que se llama Yune, que creo que es donde saqué la foto de la portada de proceso. Ahí me llegó esa cuestión de que ella se quejó de que ese Alberto Scorcia le mandaba, le pedía fotos bichis a la morra y que él estaba acosándola, pues, como queriendo, pues, no sé, sexo virtual, ¿no? Bueno, si fue en ese caso, sí es acoso. Si el vato le gustó esa morra y lo batearon, pues, es batear, ¿no? Porque también se exagera también en los acosos. Una cosa es batear, que tú dices, bueno, esta morra me gustó para novia, y la invitas a salir y te batea, pues, te bateó, la palabra se llama batear. Y otra cosa es acosarla, de estarle pidiendo fotos, o tú mandarle fotos, si la morra no quiere, y porque si la morra se presta y lo está picando, pues, entonces eso no sea acoso, ¿no? Vamos a hablar cuando la morra ni le da entrada y está chingue, 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 ¿no? Entonces resulta que porque yo dije, pinche vieja, yo ya no era de izquierda, era un machista, una violencia de género de las mujeres, una exageración, esos pendejos culones inservibles, ¿no? Y se dicen de izquierda, esa gente inservible, le pones, los pones de enfrente y se quedan calladitos así, hasta un zape se les da, ¿no? Entonces, toda esa generación de inútiles no tiene nada que ver eso de izquierda, derecha, y son términos coloquiales que así se habla en Sonora, pinche viejo, pinche morro, pinche doña, entonces toda la colonia es violencia de género, mi abuela era violencia de género, ¿por qué no se la lleva diciendo pinche vieja, pinche viejo, pinche esto? El pinche pa' todo. Entonces, hay que dejar esas pendejadas, ¿no? Son lenguajes. Es como si una vez hablé con una colombiana que va al vivero y dice palabras bien raras, ¿no? Como muy sexuales, ¿sabe cómo? Y yo no la juzgué, o sea, yo no sé cómo sea la morra, pero no me voy a poner a prejuicios, ¿no? Oye, ¿por qué está diciendo eso? Ya es una morra de lo peor, yo no sé, ¿su vida sabe cómo la llevará? Entonces, todo es prejuicios en esta generación de cristal, exagerar, y son unos inútiles, ni saben de política, y ser de izquierda y derecha no tienen nada que ver con esas babosadas. La derecha son los empresarios, que no le saquen al tema, son los ricos, la derecha son las inversiones extranjeras, son las inversiones de los ricos para saquear a los pueblos. La izquierda es el trabajador, no el huevón, es el trabajador que enfrenta al rico burgués capitalista. Ese debe ser la izquierda, el que no se deja que los ricos controlen la economía. Ahí está el punto. ¿Qué si mientes? ¿Qué si utilizas un lenguaje de tipo sonora, sinaloa? Eso no tiene nada que ver con relacionarlo izquierda, derecha, y esas babosadas. Ser de izquierda es tirarle a los ricos empresarios. Ahí. Si no le tiras, no eres de izquierda. Y la derecha son los empresarios, no son los políticos. Los políticos se someten a los ricos, por eso son de derecha. Si el PAN tuviera una formación antirrico, pues no fuera de derecha, ¿no? Pero el político es el títere, el que hace a la derecha es el empresario. Entonces, no se puede ser amigo de los empresarios. Debe ser enemigo de los empresarios y de la clase dominante. Esa es la verdadera izquierda. No las tonterías que te dice un peje zombie o esos pendejos de Twitter que valen pa' pura madre. La verdadera izquierda ataca a los empresarios. Hace políticas de nacionalización, expropiación, y se cambia la economía. Así de simple. No hay. No hay término medio que esto, que ser de izquierda, por así dicen estúpidos, es que Fidel no bailaba. Entonces, ser de izquierda no es bailar. ¿Quién te dijo esa tontería? ¿Qué tiene que ver eso con izquierda? Fidel fue el que no le gustaba bailar o que decía groserías o que no diga groserías. Eso no tiene nada que ver bailar, no bailar, cantar. Eso es la personalidad de cada quien. Eso no tiene nada que ver. No empiecen a meter tonterías con una personalidad de Fidel y que sigamos como fanáticos su personalidad porque entonces no eres no eres auténtico. No, que si usas sombrero no eres de izquierda. ¿Qué tiene que ver eso? Son puras pendejadas esas mamadas. Ser de izquierda es atacar a los empresarios. De ahí no te mueves. No es tu vestimenta ni el pelo ni el ni un tatuaje ni la música. Nada de esas babosadas tiene que ver la definición de izquierda. Tú debes de atacar a los empresarios que es la derecha. Los empresarios son la derecha. Son los enemigos del pueblo. Son los capitalistas. Entonces ahí es donde tú realmente vas a a definir quién es de izquierda y quién es de derecha. No las tonterías, ¿no? Que globalización, soberanía, esas son puras mamadas también capitalistas porque ahí no se enfoca globalistas, empresarios, soberanistas, empresarios. Es lo mismo. Es la lucha burguesa. Eso es a lo que quieren llevar algunos pseudo analistas. No. El trabajador ataca a los empresarios. Eres de izquierda. En todo lo que tenga que ver cambios de constitución, régimen, lo que como esté en la burguesía. Eso es ser de izquierda. La derecha son los empresarios, los grupos de poder económico que controlan el sistema político. Entonces, déjense de mamadas, ¿no? Marcelo dice que va a ganar la encuesta. Yo lo veo difícil, pero dice que va a ganar la encuesta. Tuvo un lleno ahí en la arena. Y, bueno, miren, este pendejo Marcelo y sus seguidores piensan romper con la 4T. Este es el hijo de Torruco, ¿no? Le está tirando a Marcelo y es pro Sheinbaum. Este llegó por nepotismo por Miguel Torruco, el secretario de turismo. No tiene ninguna cualidad para que esté ahí. Todo lo que criticaba López Obrador ya en Chiapas anda haciendo lo mismo, corrupciones, esto y el otro y para acabarla de chingar pluris de morros que nomás porque el papá entró de secretario metieron al hijo de pluri y lo quieren candidatear a la Ciudad de México, pero todavía le falta, ¿no? Pero puro nepotismo es lo que también hay en la 4T y critican al PRI y al PAN. Entonces, aquí anda atacando a Marcelo ya le dieron poder con la plurinominal, hace videítos, controla a los youtubers y anda aquí haciendo como un falso debate, ¿no? Que Marcelo es un traidor y que esto, ¿qué piensan sus seguidores? Va a romper con la 4T. Unas pendejadas, ¿no? De este burguesito. Entonces, tengan mucho cuidado con la manipulación que hay hoy en las encuestas. Porque yo estuve viendo que Marcelo está muy confiado de que va a ganar. Entonces, eso es un dedazo. Las encuestas de Morena es un fraude, no hubo debate, hay acarreo, hay una manipulación de la gente. La encuesta le pueden decir a las personas, hey, vota por la Chainbound, porque la Chainbound está con obrador y se empieza a manipular la encuesta así y empiezan a ver incluso propaganda, aunque dicen, si hay propaganda de un candidato no se va a hacer la encuesta, ¿quién va a estar supervisando eso? El Mario Delgado que dice que la Chainbound es de las que no ha gastado nada y está tapizado México de pura publicidad. Igual le dan a gusto y dijeron que el Monreal era el que más gastaba, ¿no? Entonces, ¿quién les garantiza con esa morena tan corrupta de Mario Delgado que realmente van a aplicar los estatutos, el reglamento, no robar, no mentir y que van a ir a las casas y si ven propaganda no van a hacer la encuesta? Es pura mentira, hombre, el que diga López Obrador ese va a ser y eso ya lo sabe Marcelo Ebrard. Es una mentira, es un fraude la encuesta, es un fraude. Entonces, Marcelo dice que va a ganar, pero ¿cómo va a ganar si va a haber fraude contra él? Ya están los dados cargados hacia Sheinbaum desde que empezó se cargó hacia esa pinche vieja para que ganara. ¡Ay! dijo pinche vieja van a decir los culones ¡Ay, ay, ay! está diciendo violencia dicen chivole culones se nota que no conocen al pueblo seguramente el pueblo no habla así si no sirven ni para esas cuestiones esos culones vale el madre más que López Obrador no tienen la capacidad incluso de enfrentar un burgués que les da miedo un lenguaje así despectivo que tiene que se diga que la pinche vieja vale madre ¿cuál es el pedo? La vieja no sirve y si un hombre no sirve también se dice pinche viejo no sirve es un lenguaje no más bueno camaradas ya me voy compartan el video nos vemos cuídense bye